Lo que esperamos es una nueva sección en el canal en la que nosotros decimos las expectativas que tenemos sobre algún videojuego o consola que salga próximamente. Recuerden que esta reseña es totalmente personal y no tienen que estar de acuerdo con ella. Sin más que decir, disfruten el video. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión como pueden ver, bueno pues les traemos las expectativas que tenemos sobre las actualizaciones o en este caso, de la nueva temporada de God of Duty Warzone. Aclaro que estas son expectativas teniendo en cuenta las filtraciones que se han hecho a lo largo de la temporada 4. Aclarando esto, comencemos. Empecemos con el pase de batalla. Claro, es algo en lo que no podemos adivinar o teorizar mucho, pero creo que podemos decir varios aspectos que nos gustaría ver. Por ejemplo, las fichas de experiencia doble y la experiencia doble en las armas. Sí, es obvio que les puedes dar un uso, pero creo que es momento de que metan otras cosas que solo fichas de experiencia. Literalmente son 20 niveles de fichas de experiencia dobles, creo que pueden meter otras cosas como camuflajes para vehículos o para armas. Que por cierto, esto nos lleva al siguiente punto. Más camuflajes en el pase. Con esto me refiero tanto a las armas como en los vehículos. Es verdad que para desbloquear camuflajes en las armas, debes adquirir un modelo con ese camuflaje, lo cual puede ser difícil o caro. Me gustaría que hubieran más camuflajes tanto como para armas como para vehículos. Digo, el pase de batalla actual, solo hay 5 camuflajes para vehículos. La verdad, es algo que en ese punto me gustaría un poco más de variedad. En la personalización, es algo que tal vez no necesite el juego, pero como jugador me gustaría ver. Como ya les había comentado, no nos podemos poner muy exigentes con el pase de batalla. Es por eso que no agregué más cosas por ese lado. Creo que no nos podemos quedar con esas expectativas sobre el pase de batalla número 5. Igual, creo que el pase de batalla actual está muy bueno, pero vamos a ver si nos sorprenden. Para el siguiente punto, vamos a tocar las nuevas armas. Para este punto, les tengo que mencionar dos cosas. La primera, es que se han filtrado ya dos armas. La AN-94, un arma mítica y muy querida por la comunidad de Call of Duty Black Ops 2. Para quien no conozca este rifle de asalto, era un arma perfecta. A media larga distancia, con una cadencia perfecta. Era tan perfecta, que esta arma no necesitaba una empuñadura para darle estabilidad. Con una mirilla bastante peculiar, un arma que con solo la mirilla del cañón era suficiente. Como dije, esto es una filtración. Aún no sé si es real, pero en caso de serlo, me atrevería a decir que esta arma sacará del meta actual a la grau. Y la segunda arma filtrada es la SPAS. Una escopeta de la saga Call of Duty Black Ops. No tenemos mucho que decir de esta arma. Ya saben que las escopetas en el Call of Duty son una locura en el multiplayer común. Pero en Warzone es difícil que una escopeta sobresalga. Dudo que esta escopeta sea tan buena para entrar en el meta de Warzone. Pero aún así, hablamos de una escopeta. Y quién sabe, tal vez Call of Duty termine sorprendiéndonos. Para terminar este punto, me gustaría ver más armas. Fueran ciertas o no las filtraciones, me encantaría ver otro tipo de juego en el meta de Warzone. Creo que ya me aburrió un poco el hecho de encontrar jugadores con Grau y MP5. El mapa de Warzone. Creo que no soy el único que piensa que era necesario un cambio en el mapa después de 4 temporadas. Esperaba un cambio, desde que la temporada 3 mostró el easter egg de la bomba nuclear en el Bunker 11. Como les dijimos, al inicio del video vamos a contar con las filtraciones de los últimos días. Y en ellos encontramos que por fin va a haber cambios en el mapa de Warzone. Entre ellos, contamos con la apertura del estadio. Sí, así como lo oyes, el estadio va a ser parte jugable del mapa. Claro que con una peculiaridad en él. ¿Recuerdan la bomba nuclear de la que les hablamos? Pues, parece que esta bomba va a caer en un extremo del estadio. Y destruirá parte de él. Queremos pensar que va a quedar algo así como el aeropuerto del mapa. También parece que van a moverse los trenes. O al menos uno de ellos. Claro que estos llevarían loot y pararían en algunos lugares del mapa para poder subir en él. No tenemos idea de cómo lo van a implementar. Pero es obvio que cambiaría la manera de jugar y creo que sería para bien. Queremos decirles que como capricho del video, nos gustaría ver la nueva generación de Call of Duty en Warzone. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues como les habíamos dicho con filtraciones y noticias que hay por las redes. Hay rumores de que aparecerán personajes, armas y posiblemente el trailer de lanzamiento del siguiente Call of Duty. Call of Duty Black Ops Cold War. Como saben, este Call of Duty es desarrollado por Treyarch. Y sus juegos siempre han sido increíbles. Personalmente me encanta toda la saga Call of Duty Black Ops. Desde el War at War hasta el Black Ops 4. Y como capricho, me gustaría que todas esas filtraciones fueran reales. Para poder jugar con esos personajes y claro que esas armas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!